¡Hola! Estoy en el aeropuerto porque hoy era el día, el gran día, en el que mi madre iba a volver a Madrid sin mí. Y en fin, o sea, la acabo de dejar y resulta que en el baño estaba esta preciosita, ¿sabes? O sea, jajajajaja, está en alemán, pero de igual, y es muy guay, y a mí me gustan esas cosas, ¿vale? O sea, mientras más cosas estén en mi habitación, mejor. En las paredes, mejor. Mira. Este es el bolo de mi madre. ¡Aaah! Dios, qué rabia. No da igual. Y lo que pasa es que hay como tropecientos mil millones de turcos, ¿sabes? Y entonces, al lado del bolo de mi madre había uno para Istambul, y me ves a mí cantando Estambul, una Constantinopla, y todo muy guay hasta que me han mirado mal. Pues es igual. Y bueno, me siguen mirando mal porque estoy, hostia, ¿vale? Porque estoy hablando sola, bueno, delante de una cámara y eso, y en un idioma que no entienden, ¿sabes? Bueno. Y que me esperan unos cinco días, creo que es hasta mi madre, sí, cinco días, de estar en el sofá, con el ordenador, sin descanso. Vamos, lo que hacía, pero ahora sin descanso. Porque es que voy a estar todo el día sola, y por la noche la señora con la que me quedo, la madre, la amiga de mi madre, trabaja por la noche. No, no de esa forma. Y entonces, pues por la noche, se supone que... ...